Y bueno, hola Subnormales, ¿qué tal estáis? ¡Vamos, vamos! Mal, pues la verdad que me importa Bueno, Subnormales, ¿qué pasó en este video? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a ir golpeando una pared? Le acabo de dar golpes a la pared o no sé qué chingado se hice, ¿vale? Luego, acá estoy todo loco, no sé qué decir ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en este video? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué les voy a decir? O no sé, ya, comerme los huevos, hijo de puta Bueno, en fin de este video vais a ver cómo yo jugué Estaba jugando bien tranquilo en el servidor de Stream Hyper Pero ok, si no conocéis, es un youtuber de FNF Generalmente es lo que más sube Y bueno, la verdad, bastante bueno su contenido, en mi opinión Me gusta por lo menos Y bueno, me enfrenté con el de hecho en 1 vs 1 Y algunas en 2 contra 2, ¿vale? Les voy a dejar sinceramente las mejores partes Y al final de todo, no adelantéis el video, hijos de puta Jugué un 1 vs 1 9K contra Stream Hyper Pro Avisos que mientras estaba jugando todo esto Estaba nerviosísimo Pero en serio, nerviosísimo, ¿vale? Y me pasó, o sea, yo no estaba en mi casa Y justo estaba con una tablet, sí Y me pasó que estaba ahí un servidor con como dos personas más aparte de mí Y se metió Y ¿sabéis cómo se llenó el server? En nada O sea, yo dije, hostia, es mi oportunidad Y hubo un punto donde esto dije Le dije a Stream Hyper un momentito ¿Podría ser que se puede hacer algo? Como si le dije un 1 vs 1 Bueno, como que no respondió, no sé ¿Vale? La verdad, bastante también divertido el chat O sea, era muy XD Y bueno, subnormales No sé qué más deciros Y bueno, ese PP en 9K para mí fue bastante especial Yo me esperaba que me iba a dar una paliza a nivel Dios Pero, oye, tampoco no fue tanto así Pero mejor miren la batalla del final Y bueno, dejaré las mejores partes Por cierto, esto es una hora Más de un poco más de una hora de grabación, ¿vale? Así que es muy largo Voy a tener que editar muchísimo Así que por favor, agradecería que este video lo apoyen mucho Pero en serio, demasiado Y bueno, por favor, apoyenlo mucho Voy a dejarlo más las mejores partes No, los 64 ¿Cuántos son? 63 minutos, algo así De grabación Porque sería muchísimo, ¿vale? Muchísimo Y bueno, incluso me dejó Le pregunté en un momento ¿Me das chance de tomarme foto? Y sí, o sea, no me dijo nada Pero se quedó quieto O sea, en un momento Él ya estaba expulsando, ¿vale? Él ya estaba Dijo Los que vayan jugando conmigo Ya desde ahora se van a expulsar ¿Ok? Para Esto Para que puedan entrar más a jugar ¿Entiendes? Y podrían volver a entrar Pero yo dije No me la juego, no me la juego, ¿eh? Así que dejé de jugar ahí partidas De dos contra dos Porque dije No vale la pena O sea Un PvP en uno contra uno Sinceramente vale muchísimo más la pena Y hubo un momento Y hubo un momento donde ya Nadie podía entrar Me parece Al server Esto cerró Al server Y esto Ahí ya te Si te expulsaba Ya no podrías entrar El link estaba deshabilitado Aunque yo lo tengo De grado de amigos Creo que podría haber entrado Pero Claro Sería un poquito Trampa Haber entrado de nuevo Porque Es que imagínense O sea La idea era que ya No entrase de nuevo Pero bueno O sea Yo fui respetuoso Perfectamente Y no me volví a meter Al server Simplemente ¿Vale? Como debe ser Porque si ya te expulsan Del server No te vuelves a unir O sea El link ya no funcionaba Pero yo lo tengo Agregado de amigos Así que bueno En sí Bastante Bastante violada Bastante guay Haber jugado Con server Hyper Pro ¿Vale? Y bueno Subnoblanes Os dejaré Como ya saben Las mejores partes Y bueno Acá Les dejo el video Por favor No quiero editar Una hora Pero lo voy a tener Que hacer La concha De sumar 3, 2, 1 Go Subtitulado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!